Flor y Canto presenta En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta, y qué angosto es el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que la encuentran. Palabra del Señor Este martes 22 de junio, celebramos la fiesta de Santo Tomás Moro, canciller de Inglaterra, patrono de los políticos, y su biografía nos muestra precisamente cómo a través del servicio público también se puede alcanzar la santidad. Las virtudes de alguien que busca siempre el bien de la comunidad y no sus propios intereses. Un modelo para nuestros políticos y para todos los que aspiramos a tener alguna responsabilidad en estos caminos de la vida. Hoy, seguimos con las recomendaciones que Jesús, nuestro Señor, nos brinda a los que queremos ser sus discípulos. Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes, del Evangelio de San Mateo correspondiente a este martes 22 de junio. Hoy, el Santo Evangelio nos presenta tres grandes máximas enseñanzas de Jesús. La primera, siempre me ha costado entender y también de explicar, pero probablemente estamos hablando de un refrán popular de los tiempos de Jesús. Ya hemos dicho la importancia que tienen los refranes en la sabiduría popular. Dice, no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. ¿Qué nos quiere decir esta enseñanza? Algunos piensan que se refiere a los grandes tesoros de la iglesia como son los sacramentos, que no pueden darse a cualquier persona si no tiene una verdadera preparación para que los pueda comprender, para que los pueda vivir y llenarse de la gracia que producen. De hecho, todos los sacramentos requieren siempre una preparación, particularmente los de la iniciación cristiana, para que el candidato pueda dar también una respuesta personal y llenarse de los frutos de la gracia de estos sacramentos. Otra idea respecto a esta sentencia ha sido también que las grandes verdades del reino de Dios no pueden ser comprendidas si no es por el don de la fe que solamente Dios puede darnos y que hay que pedir, hay que suplicar. La segunda enseñanza es más fácil de entender. Traten a los demás como quieren que a ustedes los traten. Esto puede referirse a actuar sin prejuicios, a tratar bien a los demás, con caridad, con buena voluntad, estableciendo así buenas relaciones recíprocas. Traten a los demás como quieren que a ustedes los traten. Y la tercera, entren por la puerta estrecha, es también sumamente clara, porque dice el Señor, amplio es el camino que conduce a la perdición. Sí, a todos nos gusta lo fácil, pero es estrecho el camino que conduce a la vida. Se requiere el esfuerzo, el trabajo, la dedicación para obtener los grandes ideales, lo que necesitamos en este mundo y lo que necesitamos para la vida eterna. Es la enseñanza de Jesús. Hay que esforzarnos si queremos lograr lo bueno porque lo barato cuesta caro. Que el Señor conceda seguir sus caminos. ¡Suscríbete al canal!